Bueno, a ver qué tal. ¿Me tiro la Shard para el buffo o qué, señores? Creo que no he jugado nunca con la Shard. ¿Cuándo he usado la Shard? Supongo que me voy a tirar aquí, ¿no? ¿No? Vamos a Tauwi. Qué pena, ¿no? Que haya empezado en el red. ¿Quién lo diría? ¿Partiendo con desventaja? ¿Quién lo diría? Supongo que no le puedo hacer nada a Erly. Él tampoco me puede tocar mucho. Se ha pillado un puto Shell, tío. A ver, lo bueno de eso es que o tiene que ir Bids o va Bids o va con el Blink. Así que... A unas malas lo tenemos semi-controlado. Vamos a pillar esto ya. Vamos a endermierda. Vamos a pillar esto. Si te subes al Lop... Si te subes al Lop podemos pagar corazones en la base y llegarás al primer buffo con el Zoom cargado. ¿Pero eso me sirve para algo? Aquí yo una cosa. ¿Y mi Zoom? Ahí, ya me lo explicó el cubo en la última vez. Que la ulti te quita el... La ulti tiene más mesmerais, ¿no? Si metes el... Si metes el... Troleada, troleada. Se me olvidó, se me olvidó. Me se olvidó, me se olvidó. Voy a hacer Berserker ya. Pregunta Clavel. ¿Vamos a tirar el Shell o solo ha tirado ulti? No lo ha tirado, ¿no? Ok. Bueno, tendré la ulti para el red. Así que tampoco pasa nada. A ver si los cofres han salido aquí. No. Vaya. Han salido atrás. Y ahora ya no me puedo ir para allá porque si no se va a hacer el red en mi cara. Vaya. Pues me da a mí que se lo va a hacer en mi cara igual. Pensaba que había hackeado algo. No esperaba que estuviera ahí y ya no me iba... Ya no me iba a mover. Vamos a hacer esto aunque sea. Esto me lo da de pasiva entonces. No hemos dicho. Ok. Vale, bien. Pues me lo subiré, evidentemente. Está yendo... Está yendo extra agresivo. Cosa que me puede servir, supongo. Vale, me viro. Vamos a pegar el full berserker. No le quito ni mierda. ¿Verdad? Pero bueno. Yo que sé. Pensaba que él podía servir al fire. Así que cualquier pelea, cualquier... Cuanto más retrasa la partida, mejor para mí, supongo. Porque le puedo semi-cukear el late. No me gusta nada el sonidito este. No me gusta nada el sonidito este. Vale, le he gastado a la shard y le he gastado al otro. Una pena que tuviera 10 segundos en mi ulti. Vale, lo puedo matar todavía si se pone... Graciosillo. Nice. Se ha motivado bastante ahí el pavo. Y como he dicho, si no lleva defensa, me lo puedo fumar bien en early. Miren, muy bien esa kill. Recuperamos un poquillo el oro. Nos llevamos este red bien tranquis. No vamos a hacer el asia ahora. Me voy a ir a mi blue rápido. Para que el pavo no me lo invada. Vale. Y vaqueado por ese full ashi. ¿Joder, 2400 cuesta? Hala puta. Si hay dos veces la ulti es cosa mía. Creo que era el uno y luego la ulti, ¿no? ¿Qué vas a conocer? ¿Qué tipo que reduce los escudos serviría para este game? El único crítico que te puedes hacer en duel creo que es el Demon Blade, ¿no? Lo demás es trolear. Y yo no me voy a hacer ninguno, ninguno, así que... ¿Qué te guiarán los aros? ¿Qué te guiarán los aros para la banana como la que tiene Cupido en la cabeza? ¿Cómo? No te he entendido, bro. ¿Qué? ¿Con un Thorns? Lo voy a desear. Pero aquí lo puedo matar. Pues sin Blink y sin Bits ya me digas tú cómo vas a ganar la partida, bro. Creo que esa ha sido una cagada... ...histórica, ¿eh? De este pavo. Pensaba que iba a desear para el lado. Ahora tenemos muy buena presión, aunque no tengamos el red. Si el pavo no se hace la defensa... ...ah, tenemos muy buena presión. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, muy bien. Buena kill. Tiramos esto, supongo. No, voy a quedar ya para el red. Con el Exibutioner al 2. Y voy a volver rápido. Ahora el pavo va a tener la de ganar, supongo. Porque yo no tengo ulti. Y el pavo ya tiene la posición pillada. Psych. Vale, nos llevamos esto de gratis. Con Blink. Y a ver si lo puedo catar aquí. No creo que vaya mi Blue tampoco. Voy a ponerme agresivo. Putada, tío. ¡Qué putada, tío! Quería darle el 1 al... ...al buffo. En vez de a ella. Para que no se curara full con el escudo. Pero se ha curado lo suficiente como para no poder matarlo, tío. Pero bueno, tiramos la torre y nos ponemos aquí agresivos ahora. ¿Y yo cuánto dura el puto Thorns? ¿Que me he girado y todavía lo tenía? Me quedo calvo, tío. ¡Ay, Dios mío, tío! Schiller Branch Enjoyers, señores. Schiller Branch Enjoyers. 5 segundos. Picha, los 5 segundos más largos de mi vida, tío. Sí, 5 segundos. Los 5 segundos más largos de mi vida, mi loco. A ver, si no ha troleado igualmente por haberle peleado sin la ulti. Pero creía que me podía poner ahí agresivo. Voy a ver si me puedo hacer un fire aquí de Strangis. Es una buena cantidad de tiempo, ¿eh? Es una muy buena cantidad de tiempo. Considerable cantidad de tiempo. A ver, quisiera llevarme este red, la verdad. Pero tampoco quiero dejar de pushear el fénix, though. No, no. Puede que me quedose. No. Vları. V台灣. In 你. V دver This series. No. 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 Dios mío, tío Qué putosida, tío ¿He perdido? Me voy a cagar en mis muertos, tío Bueno Nos va contra una exila Bueno, un buen matchup, la verdad No te lo voy a negar, nos quitamos su root con el 1 Y le podemos silenciar Para que no nos tire el 2, justo la puntita, etcétera, etcétera Vamos a hacernos el bankroll de primero Vamos a hacer blue Y vamos a crear presión Deberíamos ganar A priori, sobre el papel Aegis Ok Buen poke Vamos a hacernos los minis Buen poke Joder, te acabo de humillar, tío Pobrecito, tío No sé ni por dónde le han venido las hostias, cabrón Hostia puta Vale, va, quedamos bien Modo zen Modo zen Modo zen tilteado es el mejor combo Vamos a empezar modo zen Luego ya nos cabrearemos Como la partida de Apolo El pavo nos matará un par de veces o así Trollearemos Y luego Castigaremos algún error que el pavo tenga y tal Ese es Ese es el game plan Bueno, a ver, el game plan Prefiero que sea no fallar dos es a melee Y Clave Ganar Vale una Egi Se pensaba que le iba a tirar ulti Ok Bien Tan bonito como salsa dagger Y además esta kill He ido por Bancroft para abusar Eh, ¿por qué tanco yo? Pum Cuidado ahora Vamos a ir Gengis Vamos a ir esto Surrender Hombre, si tiras Surrender Intentaré que el game de Chonga, perdón Sea también cortito Y que los junte los dos y ya Puta, quería blinkear, tío Ah, que enemigos Ups Los cofres de coño están, por cierto A ver Aquí no Y aquí sí Ahora nos pillamos los dos Uff Tromba Leite gana con polis Ya Por eso se lo he intentado ganar ya No sé si se lo puedo hacer rendirá o no Pero Voy a intentar sacar de toda la ventaja posible Si se rinde es una cagada Así que vamos a no matarlo más Porque la siguiente kill Como al haga una kill en el minuto 5 y pico Seguro que tira F6 Supongo que está en el blue Oh, se ha quedado FK Me da a mí Que se ha quedado FK Me cago en... A ver, espérate ¿Lo he visto? No Joder, se ha quedado FK, tío Bonus track Saludito Lo siento Me lo he follado demasiado, tío Eh No, no, no Sai, 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 sai Mierda, que no le podía pegar, tío Voy a holdear Voy a holdear y voy a farmear y ya A ver, tampoco te pases de verga, ¿sabes? Claro Aegis Como que no, tío Mis cojones, que no No, que va No, que va, cabrón Vale, bien Objetivo cumplido Es más, me voy a pillar No, me voy a pillar esto Tampoco me voy a trolear Y... Yo creo que a partir... ¿Esto qué es, tío? Píllate de defensa, cabrón Que te iba a matar de un combo Es lo que hay, tío No, me voy a pillar esto 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 No, me voy a pillar esto